Se insertan en el comercio vía online como otra modalidad de venta en medio del escenario complejo que impone la COVID-19. La División Copestel Cienfuegos desarrolla una nueva alternativa de comercio electrónico en moneda nacional a través de la plataforma digital Ensono. Este servicio comenzó a partir del mes de mayo mediante el empleo del sitio digital tocsienfuegos.enzono.net. Para acceder o para comprar en la tienda virtual de Copestel en Cienfuegos, el usuario primeramente debe poseer acceso a internet. Debe contar con tarjetas en CUP asociadas a los bancos nacionales. Debe acceder a la plataforma Ensono, registrarse y vincular sus tarjetas en la misma. Posteriormente podrá acceder al sitio tocsienfuegos.enzono.net y allí visualizar o adquirir si así lo desean los productos que obtenemos disponibles. Desde la apertura de la página web, el comercio de sus productos ha tenido gran aceptación en los usuarios. Hasta la fecha, las tiendas online de Copestel empezaron a partir del 20 de mayo en la División Territorial Cienfuegos. Las mismas hasta la fecha han mantenido muchos contactos a través de clientes. Los clientes hasta ahora han cedido, han sido alrededor de 80. De ellos han ejecutado pedidos alrededor de 50. Se ha movido una cantidad de 1.128 productos hasta la fecha. Los productos que estamos comercializando hasta la fecha son todos los productos que podamos tener en el tema de comercialización. En estos momentos estamos teniendo hasta 70 productos en página. Empezamos a activar en los próximos días alrededor de 100 productos más. La gama en estos momentos puede ser los mismos productos de componentes electrónicos que teníamos en el territorio, así como partes y piezas impresoras, algún que otro tonen. Hasta la fecha, la modalidad de entrega de la mercancía es recogida en sala de venta. Tiene un tiempo de 48 horas para su recorrido y puede extenderse un tiempo más. Existen contactos en la página a través de los cuales puede contactar con los comerciales destinados a esta modalidad, donde le pueden aclarar cualquier tipo de duda. Se trata de crear oportunidades para la comercialización minorista, garantiza el acceso a las compras de los clientes desde la comodidad de su casa y depuran así inventarios ociosos que encuentran opciones de compra. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.